Andrea Zavala, grupper de marketing de Helados Nestlé. Pues lo primero es entender que una experiencia digital es la fusión de lo físico y de lo digital. Saber aprovechar las bondades del mundo físico y de la interacción, porque somos humanos y nos gusta seguir teniendo contacto, pero también saber que el mundo ya también está súper digitalizado. Entonces, integrar plataformas digitales y tecnología para que entonces la experiencia del consumidor y la interacción de tu marca sea más poderosa, más interesante, pues esa yo diría la principal bondad de este mundo físico.